Hola jugadores de rol y creatura de otro mundo, estamos en Don't Starve y a ver voy a decir una cosilla, vale Han puesto, con la nueva versión del Don't Starve han puesto el Xbox Controller este Que básicamente puedes jugar con el mando de la Xbox, no es mi caso, no voy a jugar con el mando de la Xbox Pero lo he estado probando y es bastante cómodo, no voy a decir que no Una cosa que me gusta mucho de eso es que puedes pegar al aire No se, me pareció curioso y mientras va pasando la noche pollo voy a soltando mierda A ver, eso es, he recibido el chivatazo de que las Gears o Gears o Pitos y Flautas No solamente se encuentran en las tumbas, sino que también se encuentran en una especie de bichos mecánicos Que parecen caballos y que lanzan láser Puede ser algo así me dijeron, vale, no me estoy volviendo loco, aunque parece increíble Y la verdad es que nunca me encontré mierda de esa, así que me parece un poco ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Han corregido el bug! ¡Sí! 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 ¡Soy feliz! Ahora ya podré coger mis cosas ¡Bien! Vamos a poner... Ya, ya voy a parar de hacer gilipollas Voy a guardar la barba A ver ¿Qué piense? ¿Qué dije que iba a hacer en el capítulo anterior? No me acuerdo Porque si así A ver, a ver Vamos a explorar ¿Qué os parece el plan? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿Esto qué es? Vamos a ir ahí Quiero ir ahí Y esperamos todo esto ¿Qué os parece el plan? Hay un agujero de gusano que imagino que no sé cuál es El que lleva allí Me imagino que o es este O es este Oh, sí Dije que me iba a ir abajo A las minas La verdad es que estoy tocadillo de vida No me convendría mucho De hecho, no me conviene ni moverme de aquí con mi vida actual Os lo digo así A ver si puedo ¡Uf! Me ha empezado a hacer frío ¿Qué mierda es eso? ¿Habéis escuchado? ¡Oh! Tengo ¿Qué mierda es ese ruido? ¿Un ruido de laverno? Otra vez Hostia, tú me voy a... ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! Te lo agradezco ¡No! 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 No! No! Gracias por ver el video.